Hoy nuestro escenario se viste de gala porque con nosotros están estos cuatro personajes que recorrieron el mundo con nuestra música Elena, Yuli, Lucho y Antonio Los hermanos Añartu, para quien pido fuertes palmas ¡Y vamos con Títeres! ¡Gracias! Te di mi corazón y toda su pasión solo fue hipocresía Te puedo agradecer que ya me liberé de tus mentiras y volví a la realidad por fin se terminó mi pesadilla Jamás imaginé llegar a aborrecer lo que tanto quería Te di mi corazón y toda su pasión solo fue hipocresía Te puedo agradecer que ya me liberé de tus mentiras volví a la realidad por fin se terminó mi pesadilla ¡Títeres! a tu lado ¡Títeres! conmigo jugaste sin tener compasión ¡Títeres! ya no seré ¡Títeres! me rompí los hilos que me ataban a ti ¡Títeres! a tu lado ¡Títeres! conmigo jugaste sin tener compasión ¡Títeres! ya no seré ¡Títeres! me rompí los hilos que me ataban a ti nomás imaginé llegar a aborrecer lo que tanto quería me di mi corazón y toda su pasión solo fue hipocresía ¡Títeres! yo agradecer que ya me liberé de tus mentiras porque la realidad por fin se terminó mi pesadilla ¡Títeres! a tu lado ¡Títeres! conmigo jugaste sin tener compasión ¡Títeres! ya no seré tu títeres que rompí los hilos que me ataban a ti ¡Títeres! ya no seré tu títeres que rompí los hilos que me ataban a ti ¡Títeres! ya no seré tu títeres Esa palma, pero fuerte, fuerte, fuerte. Claro que van a escuchar otros, pero déjenme saludarlos. Realmente me siento orgullosa de estar en medio de estos cuatro extraordinarios voces que tiene nuestro país. Los hermaños Sañartu, que estuvieron en todos los escenarios del mundo y dejaron bien en alto el nombre de nuestra patria. Elena, Yuli, Luis y Antonio. Y hoy... Gracias, gracias. Vienen con una nueva producción, Yuli. ¿Verdad que sí? ¿Qué me puedes decir de esta producción, la última producción de ustedes? Esta es nuestra última producción, Los Sañartu, con el nombre titulado Mi Ofrenda. Hay unos valses muy, muy lindos, valses del recuerdo y también muchos valses nuevos, inéditos, de muchos autores como Mario Cabañaro, como Félix Pasache, Chabuca Granda. Y así, muy, muy lindo estar. Se los recomiendo, ¿eh? Por supuesto que sí. Del Sello Yemsa. Y para ti es un obsequio de nosotros. Muchísimas gracias también al Sello Yemsa, que constantemente está con nosotros. ¿Están realizando presentaciones? ¿Están viajando, haciendo giras? Estamos en el remozadísimo Eslabón de San Borja. Hoy está como nunca el restaurante, como nuevo. Está reformado, muy lindo. Elena, estamos en el Eslabón, restaurante en San Borja, que está completamente renovado. Te invitamos a ti, a tu elenco, cualquier viernes y sábado. Esto, realmente tenemos mucho gusto de estar en tu programa, Yuli. Siempre te conservas tan atractiva. Yuli, ¿me permites hacer un saludo hoy día a mi hija? Una de mis hijas, la de 18 años, cumple. Así que, Tiersita, con todo mi amor y con todo mi cariño, la siguiente canción es para ti por tu cumpleaños. ¡Qué bonito! Pero antes yo les quiero dar un teléfono, ¿sí? Un teléfono, hay mucha gente, yo sé que va a haber muchísima gente a llamar a nuestra central pidiendo dónde localizarlos y cómo. Pueden ubicarlos en el 224-3892 o el 449-8986. Ahí están los hermanos Añartu, por supuesto, para demostrarnos ese talento extraordinario con lo que los cuatro han nacido. Es un don de Dios tenerlos aquí con nosotros y escucharlos para el Perú entero y para el mundo. Vamos entonces con esa segunda canción, Canto a Trujillo, un dontero que dedicamos a la hija, ¿verdad? De Mario Cabañaro. Vamos entonces, que suene esa palma, ¡vamos, fuerza! ¡Aplausos! 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 Alegre, noble y sincera Si eso debe a su gente Alegre, noble y sincera Y sus hermosas mujeres Pero si no se primavera Tan lindas como tú Es la ciudad de la marinera Tan lindas como tú Es la ciudad de la marinera Y la ciudad norteña Con el mar de juventud En tu tierra liberteña Se vive más el Perú Honor a tus caballeros De azúcar es la primera A tus lindas chinacholas De imagen tan verdadera Para todos es el canto De mi corazón viajero Yo vine desde mi tierra Para vivir este sueño Encantadora Trujillo Un abrazo a lo norteño Voces y encantos del Perú Los añartos con nosotros Realmente sensacionales A propósito, sí A propósito de Trujillo Hoy Chiclayo No, mañana 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 Hacemos Chiclayo Y el lunes 14 Trujillo Chiclayo y Trujillo Así que por ahí estaremos Por nuestro norte Y en el mes de septiembre Estados Unidos y Canadá En el mes de septiembre Estados Unidos y Canadá Bueno El público Pide otro Y yo a rabiar Porque soy hincha Número uno De los añartos Pedimos otro Yo sé la historia De todos ustedes Que empezaron Como trío primero Lucho, Antonio Y Elena Luego se unió La hermana menor Luego estuvieron En otros países Recorriendo toda Europa Estuvieron cantando En exclusiva Para un programa Siempre en domingo Y otro programa Más Las estrellas Y tú en México Fueron Ellos fueron Ahijados De Mario Moreno Cantinflas Aquí en Panamericana Televisión Hace Muchísimos años Atrás Y realmente País donde se presentaron Países que robaron Corazones Y hoy están con nosotros Bueno Dándonos Esa primicia Con este tema Inédito Mi Bravo Perú A los añartos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Elena Gracias Lucho Gracias Yuli Y gracias Antonio Vamos entonces Con Mi Bravo Perú A los añartos Adiós a mi querida patria, adiós mi amante bandera Al irme les dejo la vida, a mi tierra peruana sudamericana Hay larvas en mi partida, tristes en el último adiós Me voy pero juro por Dios que lo llevo en el alma a mi bravo Perú Me voy pero juro por Dios que lo llevo en el alma a mi bravo Perú Perú es la perla bendita, la perla encendida de toda mi vida Perú es la casa de todos, honra en sal al mundo, mi tierra de Cholo Les agarra a mi pecho este grito, que sale de mi alma como gratitud Regresaré por mi vida, enterrarme con ella en mi bravo Perú Regresaré por mi vida, enterrarme con ella en mi bravo Perú 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 La vida de toda mi vida, Perú es la casa de todos, moranza del mundo, mi tierra de chorro. Descarra mi chacho esperito, que sale de tu alma como gratitud. Regresaré por mi vida, enterrarme con ella en mi bravo Perú. Regresaré por mi vida, enterrarme con ella en mi bravo Perú. Regresaré por mi vida, enterrarme con ella en mi bravo Perú.